¡Suscríbete al canal! Obviamente te van a dar unos premios que están bien nítidos Entiendo que ese Glider específicamente te lo dan gratis Y completa 10 challenges de lo que sea De todo lo que hay disponible Así que vamos a ver si arrancamos a jugar Para por lo menos ver que brinda este super mega update A checar rápido a la tienda A ver, tengo un par de cosas Yo me en la mini Ni modo, no soy medio cool Aquí está, a ver el skin que está ahora mismo disponible Es el de Black Widow Y ese es el outfit Ok Vamos a ver Bueno, vamos allá Entonces Me fui en Squad Y sin llenarlo Porque si no Yo estoy jugando con el hot spot del teléfono Y se me pone medio lag Así que vamos a jugarlo A ver qué tal Pero este update bajó hoy Yo por lo menos tengo el Season Pass Que yo lo compré Actually también me doyeron gratis Con el cambio que hubo Este Los challenges pasados Que había que hacer ciertos challenges Para que pudieras también obtener el pase gratis Pues Yo lo hice Este Vamos a ver Ya que esto Ya está Está conectando Está conectando Cuéntame En qué level están en Fortnite Si juegas Fortnite Dime qué level tú estás Este Y pudiste hacer algún challenge ya De esto de Avengers Endgame Está chévere Yo creo que la La semana de estreno de la película de Avengers Y verdaderamente Que esa época tiene que estar espectacularmente brutal Y está chévere Vamos a ver si Si entramos a el server ya Vamos a ver Si mi internet coopera Jeje Que guffio se ve Ese 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 wallpaper De 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 Mira Mira como es Wow Si Aquí Usa Este Este Personaje Vamos a ver Que tal Actually Estoy entrando aquí Vamos a ver Wow Caramba Este modo de juego Está Diferente A lo que yo he visto Interiormente Ok Paso aquí Pero yo soy el Chitauri O yo soy el Estoy perdido ¿Quién yo soy? Esto es un demo Del play Ahora Ok Dice Children of Thanos Retrieve your master Infinite stone And cross the human Weakins Wow A ver para donde vamos Ok Ok Ya vi Ya vi Vamos a caer acá abajo Vamos para Let's go Ya Dios mío Mi internet Está bien lag Mi internet Está bien lag Vamos a ver Si podemos jugar Por lo menos Intentar este gameplay A ver si podemos Podemos intentar Esto aquí Uy A ver si Toma Ya A ver si Conseguimos Aguilar abrido Por aquí Woo Como que se mueve Más rápido Ah que yo creo Que ya lo tengo Ya lo que tengo Que usar Dios mío Perdón Ay perdón Soy medio novato En esto Ok ok El video se me olvida Vamos a buscar A la gente Aquí Solo Chitauri Que cool Puedes hacer Puedes hacer Glide En este Ok I'm so happy Got you After I arrive Woo Dime la que la que hay Que la que hay Corillo A ver Woo Wow Vamos a buscar A buscar A los otros Como que Como que Mira que Ojo Miren esta instalación Woo Wow Aquí se ponen La Infinity Me imagino que ahí Tienen que ponerse La Infinity Stones Estoy super Es lo que puedo pensar Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Liquid a dos Por aquí Bien ok Vamos a ver Woo 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 Mira un chest Como pasa Que aquí hay un chest No 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 me dejas Hacer Search Wow Esto es Igual Con lo que hay Actually ¿Dónde están los demás? Yo no quito El gente Del equipo Contrario Ah ya había Ahí De donde A ver Yo creo que Estamos en ese proceso Wow 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 ¿Dónde están las otras? Viene Gorillo Vamos ya Mira Danos Oh Mira Danos Wow Mira Danos Que cool Tengo que decir Que este challenge Está chévere Pero está medio Extraño Por lo menos A lo que yo Hace jugar Está Está raro En verdad Está súper raro Ok Aquí yo no sé Si yo estoy dentro De el grupo De los tetanos Y entonces Los otros Están haciendo La gestión De verdad De conseguirlo Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy un Chitauri Es lo que puedo Entender The power Strong is on his way Woo All right Viene 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 Eliminé 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 Alguien Wow Wow De hecho Lo cogí de elegido Eso fue bueno Eso fue bueno Es que se tiró También al garete No debió haber Él no debió haber hecho Eso En esencia Nosotros somos Los Chitauri Y ellos son Eliminé 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 Y ellos son Así que Ay ¿Qué dice? Perdón Ok Nosotros vamos a buscar Las Stones Se supone que el otro grupo Las proteja Es lo que puedo entender Iron Man Ah Ok Iron Man Iron Man Iron Man Wow Ah O sea El otro equipo Debe ser entonces Los Avengers Es lo que puedo pensar El otro tiene Los Iron Man Repulsors Eso tiene que estar Bien cool La verdad que Tiene que estar Super cool ¿Dónde estamos? Hasta nos está Hasta nos está Allí Wow Estos muñecos Se parecen a los de Warframe Literal Warframe full Space Stone Is on its way ¿Cuál es de todas Las piedras Su favorita? Yo creo que siempre A mí me gustó mucho El Yo creo que La saga Cuando La primera Que fue la de El Tesseract Que después Se convierte En Una de las Infinity Stones Esa era Yo creo De las que son Yo creo De mi favorita Mira La estoy cogiendo yo Brutal Y se pica Ok Subcolected La cogí yo Muy bien Soy Seguimos creciendo Vienes Ahí hay una Vamos a ver si La puedo La puedo Tener Mi internet Estaba ahí En verdad Disculpe Seguir Like Si ven Que hay muchos Like Es que mi internet Está Está malo Está malo Mira No puedo jugar Me mataron Pero cogí una Cogí una Stone Digo Si me matan La pierna Esa es buena pregunta Donde estamos Donde estamos Yo estaba bien lejos Yo le había dado Parlazo Que raro Digo Es que son superhéroes En esencia Deben de tener Más Más vida Time Stone Is on his way A ver Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para ir a la Dispuela Podemos Vamos para Vamos para Para ¿Me contó a mí o no me contó a mí? No me contó nada. ¿Quién me queda? Queda una, queda la Mind Stone. Corillo. ¿Qué es esto? Mira, aquí están los superhéroes. Mira, aquí están los superhéroes. Mira, a ver. Ni kill me. Dios mío. Qué mal. Esto está intenso. Está larguito. ¿Dónde está la Stone? Ahora se ven los malos. Mira que está terrible. ¡No es posible! ¡Uh! ¡Aja! Lo saqué. Yes. Muy bien. Quedan dos. Quedan dos. Los Chitauri están fire. Está un corillo. Está cool porque, ¿verdad? Uno, yo por lo menos en mi caso, soy uno de ellos. Todo el mundo va a estar buscando a ese. Ya, che. Está fuerte. ¡Holy star! ¡Qué haces, Adres! Chitauri y yo creo que nosotros vamos a ganar bien duro, ¿oíste? A ver... Queda uno nada más. ¿Quién quedará? Iron Man. Está contra Tano. Ese está solo ahí. ¡Ja! ¡Wow! Ahí está. ¡Ja! Ganamos, 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 ganamos el corillo este de Tano. ¡Ah! En lo que yo estaba, Dios mío. ¡We win! ¡Woo! So, eh, nada. Este básicamente ha sido, ¿verdad? Un pequeño gameplay súper extenso porque de verdad que el jueguito, o sea, se pone bueno. Del Avengers Endgame de Fortnite. Esto está disponible actualmente, ¿verdad? Para Nintendo Switch. Me imagino que para todas las demás consolas. Este, está bien chévere. Si haces los diferentes challenges que tienes que hacer. Te van a dar el glider de gratis. Y el glider está bien chévere. Y yo creo que es la única manera de conseguirlo. Así que, nada. Aguas ya dicho. Gente, no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Suscribirse a mi canal de YouTube. Este, de igual manera, dale like a mis diferentes redes sociales. Por ejemplo, como lo que es Facebook. Me consigues como CaribbeanGamerPR, ¿ok? Gente, como siempre, los quiero, los dejo. Bye.